Música 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 ¡Qué time! ¡Ey, cobbari, gaya, gottando, ¡Gum, cum, botte, bettando! ¡Anna, kudishtte, di ando! ¡Randammo! ¡Vochés, na! ¡Ey, bullat, lez, ey, bullammo! ¡Pedra, atlet, lez, ey, peddammmo! ¡Gobbat, lez, ey, bullammo! ¡Randammo! ¡Ey, cobbari, gaya, gottando! ¡Gum, cum, botte, bettando! ¡Anna, kudishtte, di ando! ¡Randammo! ¡Ey, tongi, chuse, tongi, chuse! ¡Pooro, vana, pungi, 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 juse! ¡Hey! ¡Rangga, puse, rangga, puse! ¡Poragangel, pungi, pungi, rangga, puse! ¡Eh, muggagal wave rej, jay, kataa' ¡Giru lo madame big boss! Everybody, 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 rock your body! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!